Hola, soy Boris Gisaguirre y les voy a contar un poco cuáles son los objetos que hemos puesto sobre mi escritorio donde yo trabajo y escribo en Madrid. Muchas de las cosas que me rodean aquí son realmente muy mías, pero también es un poco como la parte de la galería de los horrores. O sea, todo lo que Rubén no quiere que se vea está aquí, escondido conmigo. Esta pantera pues tiene mucho de eso porque realmente más quiche, más cursi no se puede hacer. El propio escritorio en sí mismo es una superpieza. Es un bolet francés de principios de los años 70. Y a mí me encanta porque tiene como una cierta cosa así como de zona de control de nave espacial. Este es el cohete de Objetivo de la Luna de Tintín. Para mí siempre ha sido un gran compañero de aventuras. Estos dos cuadros son de unas artistas y se llamaban Equipo Límite. Fuimos muy amigos. Entonces ellas me dijeron, nos encantaría hacerte una cosa pero más para ti. Y entonces hicieron este. A Rubén y a mí nos gustan muchísimo los dinosaurios. Este no tiene mucho nombre, pero por ejemplo en el salón tenemos una escultura. Y ese sí tiene nombre porque es nuestra mascota y se llama Mónaco. Yo soy muy analógico. Entonces pues mi agenda tiene conmigo muchos años. Es verdad que yo anoto muchas cosas que tengo que hacer, luego al final se me olvidan. Pero intento llevar con una agenda escrita conmigo siempre. Porque me encanta también a veces tachar las cosas que nos hicieron. Tacharlas muchísimo. ¿Entiendes? Oh, no se hizo. Ese tipo de cosas me parece que es importante guardar registro. Yo siempre, siempre corrijo sobre la hoja impresa. Y sí me gusta hacerlo con estilo gráfica porque me encanta mancharme. Y esta estilo gráfica le tengo un inmenso placer porque me la regaló en su momento la propia Mont Blanc. Y es la Mont Blanc dedicada a Alfred Hitchcock. Y este es mi bolso de Goyard que bueno, quizás me tuve que desnudar bastantes veces en la televisión para poder comprármelo. Pero soy muy feliz con él. Y aquí cabe prácticamente toda mi vida. Gracias. Gracias.